Yo me rasco la ola y todo Al toque Estoy mankeando en UTE ¿Por qué no la voy a mankear? Al toque Al toque Acá está cerrado creo Pero no sé si está cerrado acá Y así nos juntamos un grupo de jugadores experimentados para mankearla Están en cuarta edición, quinta boludo Tan mal están Por eso te digo, raro que no estoy con tres Están re abajo boludo Esperame, esperame Paso Va, 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 dale Tiralo Ahí va, ahí va Gol Penal, penal, penal Y creo que te lesionaron No, yo no lo quiero, mate, boludo Cambiarlo rápido Tiene tipo para cambiarlo por uno solo Nada más Sos un cagón Soy la Berni, cagón Pateo ya, boludo Y no quiere ser... Oh, a la mierda Al toque, nada Dale, no decimos no Gol De pedo, eh Pero bien, gol Lo que importa es que... Autobús Que pateado, que viste El mío corrido Que me venía así con el dedito a mí Jajajaja Al toque No la atajó porque lo pateaste bien Jajajaja No volvelo Bien, bot Banding, para toda la banda Bien Bien, Daniel Bien, Daniel Bien, Daniel Bien, Daniel Tic Ah What? Dale, dale ¡Ay! El mío no agarra una Hijo de puta Perdón Ahora estamos jugando a muchos en serio Porque estamos jugando a controlar este mito ¿Qué? 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 Pégale de una Es más fácil Pégale de una, pachorra Sí, sin complicarse Para hacerla vos directamente, mandale fruta No, pachorra, no Re perrito era el no, pachorra, no Ah, ahí está, dale ¡Toda tuya! ¡Toda tuya! Jajajaja Me cerró la voz Jajajaja Jajajaja Ah, vende droga vos Es para reventa, bro Kevin sabe Ah, bueno, ah, aparece Ahora, ahora se va a comprar el de las mil y una noche, bro Dale, que está habilitado Está habilitado Está habilitado, él sí ¡No! 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 Por default Por default, boludo Sí, pará Dame la plata Ok Uy, no me dejó bajar Es cortina Eso no es cortina, ya Sos frazada, boludo ¿Qué pasa? Curicama Dale Colchón Todo de mierda Ah, mirá ¡Eh! ¡No! ¡No! ¿Quién me apó crees? ¡Qué mentira, boludo! Clarito Clarito, eh Clarito el penal Clarito Y amarilla encima la ligás vos Sí, te lo juro Te lo juro, te lo juro Sí, sí, fue clarito Me equivocé yo Encima siempre la ligás Encima siempre vos, Kevin ¡Uh! ¡Oh! Se hizo el penalazo, ¿no? Kevin, pero ¿qué te pasó por la cabeza, boludo? ¿Viste, boludo? No tenían un tiro al arco todavía No, no, está bien, pero... No te puedo creer, sí, no lo voy a ver No lo voy a ver Tengo una cortina ahí, boludo Tarde en empatearlo, tarde en empatearlo, tarde en empatearlo No sé Es el que ya... Es el que ya... Es el que ya estaba... Pichando hace cuatro horas y no era suya, boludo Dani FIFA cualquiera, boludo ¡Vamooo! ¡Jujujuu, mamá! ¡Vamos! 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 El otro día increíblemente vi un video que estaba editando que agregaron tres, nada más Agrega dos también a veces ¿O hasta uno? Se supone que se cansan de decir que agregan siempre cinco o cuatro, nada más Cuatro nunca vi que agreguen Acá Cuatro nunca... Pero que hijo de puta, no lo mismo Olvídate del alto paso No, no me vas a hacer la misma otra vez No me la vas a hacer de vuelta con el arquero, ¿no? Tocala, pacho Ganamos el partido más puaj de todos Acuñamos puaj, ganar un partido con un gol de penal Y no... Y no... Eran bastante Estos no son conocidos... Estos no juegan en la liga esa... ¿Qué? No se cuantos son... No se cuantos son... ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo te lo dije? ¡Sí! ¡844! No se cuantos son... No se cuantos son... Mario Strikers Pero no se pudiera jugar un línea de 5 Dale, 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 dale Dale, dale, dale Y bueno, está bien Está muy bien Yo soy tu amigo... Tiempo Ya está con Teiner de grasa ¿Cómo estás con los gordos, eh? Teiner Buena Uh Cuanto mide, boludo, unos 70 Si, pero gana, eh No se que gana de cabeza Buena Mate Parece ser virarquero, boludo De los rebote que deja Si Gol Es ser virarquero Vuelvo Igual la puso al ángulo No Ese tijerazo raro que tiró No, ese no fue al ángulo Ah, no puesto Desde el costado Ah, pero fue un defensor Te mata, don Papá Hijo de puta Carre Jajajaj Correte vos hijo de puta Uuuuuh Meterno más fútbol, boludo Con ese nombre que querés que haga Más colorado, boludo Uh, muy bueno Estudiante también Los goles de Beatriz Para mí es bueno, pero no sirve a lo que juega Banffir Ojo que Banffir tampoco es tan rápido Tienes jugadores... Ah, pero intenta, tiene un juego dinámico O te va a meter una pausa cuando en un... En un... No tenemos arbitra y ya es mucho Una pausa ya es Salimos o siguiente? Eh, siguiente Siguiente Tienes que seguirle el ritmo a Casare A Bertolo, no iré rapidísimo En el libro ¡Fuera!